Conocido como el sector de los rieles, esta calle quedó en buenas condiciones luego que el gobierno local construyera 80 metros lineales. El trabajo que hemos venido realizando, hoy podemos darle por entregado a todo el barrio, a todo el mercado municipal, esta vía tan importante que es tanto para el municipio de Huaco como para todos los comerciantes del mercado municipal. Esta es una de las caras del mercado de Huaco, donde los comerciantes se sienten satisfechos por este logro. El lugar de aquí donde tenemos un lugar céntrico, donde realmente se transita mucha gente, claro que ahora que esta reparación que le hicieron se ve mejor vista, va a ser más traficada por las personas. Van a subir los vehículos tranquilamente, los peatones y todo eso viene al mercado. Para que los comerciantes obtengan cada día más ganancias. Para la gente, aquí pasa mucho fluido de personas, dependiendo del mercado, todo eso lo necesitamos y el embellecimiento para el barrio se ve más bonito. Cabe mencionar que durante este año se ha implementado por la alcaldía el bacheo puntual de calles en respuesta al plan invierno 2021. Desde Huaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.